¿Más qué irá a pasar con el tiempo? ¿Qué sé yo? ¿Irá a llover? ¿Irá a estar lindo? ¿Irá a tronar? Yo la verdad que no tengo ni idea de qué va a pasar el tiempo. Ahora eso sí, Cooperativa La Pensadora, presenta a la chica del tiempo que esta, esta sí que la tiene clara. ¿Los vemos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Info Clima TV. Llegamos al día miércoles mediados de semana y vamos a ver cómo seguirá el tiempo en la República Argentina porque se vienen algunos cambios. Les cuento que en todo el norte de la Patagonia y el sur del área pampeana estará ingresando un sistema frontal frío para generar a su paso áreas de inestabilidad, lluvias y tormentas y atención porque también se esperan algunas tormentas localmente intensas. Conforme esta perturbación se desplace en dirección nordeste, también estará afectando todo el centro de la República Argentina. Veamos entonces cómo va a afectar esto la provincia de Córdoba. Tendremos nubosidad variable durante toda la jornada, viento que seguirá soplando del sector este y nordeste pero con el aumento de la nubosidad a la tarde-noche y también áreas de inestabilidad durante la noche de este día miércoles y la madrugada del día jueves. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios y el ambiente que seguirá cálido y húmedo. En todo el área central, la capital cordobesa y la zona serrana, mínima de 16 grados y allí la máxima alcanzando los 29 grados. En todo el sur de la provincia de Córdoba, de igual manera, tendremos mínimas entre 15 y 16 grados y máximas alcanzando los 27 y 28 grados. Todo esto para las localidades de Marcos Juárez, Río Cuarto, La Bulash y también en General Roca. Mientras tanto, nos vamos hacia el norte de Córdoba, donde también se esperan áreas de inestabilidad durante la noche de este día miércoles y madrugada del jueves, les repito, y no se descartan algunas tormentas localmente intensas. En la zona de Cruz del Eje, Pocho y alrededores, mínima de 19 grados y allí la máxima alcanzando los 29 en horas de la tarde. Y finalmente para las ciudades de Villa de María de Río Seco y para toda la zona de Mar Chiquita, mínima de entre 18 y 21 grados y el ambiente cálido todavía la tarde con máximas alcanzando los 30 y hasta 32 grados. Todo esto va a afectar también la rotación del viento al sector sur en horas de la noche de este día miércoles, así que a mantenerse atentos. Y ahora sí, como siempre, les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.